Muy buenas amigos y suscriptores de YouTube, soy Josh. Bienvenido a nuestro blog Acorde. Vamos con el logo y ya volvemos con el video. Hoy tenemos una canción muy especial que a muchos les ha gustado y que nos han solicitado. La canción se llama Por Amor, de mi autoría. Espero que sea de bendición para tu vida. Vamos con los acordes. Ok, los acordes que vamos a utilizar son... Sol sostenido, Do sostenido, Re sostenido. Ya saben que yo estoy utilizando capó para facilidad de los acordes. También vamos a utilizar Fa menor, Do menor. En caso también vamos a utilizar Do mayor séptimo. También estaremos utilizando La sostenido menor. Y por último también estaremos utilizando Fa sostenido mayor. Iré tocando y la canción irá sonando. Mira que llamo a tu puerta y si me abres cenaré contigo. A muchos, muchos he llamado, pero solo tú me has respondido. No creas que has estado solo, te doy fuerzas para seguir. Soy tu auxilio, soy tu diestra y no temas que yo estoy contigo. Solo quiero que me entregues todas tus preocupaciones y me ofrezcas tu dolor y yo la vida te daré. Confía en mí, yo estoy aquí. Confía en mí, yo estoy aquí. Y entrégate de todo a mí. Ábreme tu corazón, sé la razón de tu vida. Transformaré tus heridas y las sanaré si tú quieres. Que con mi amor bastará para limpiar toda tu alma. Te amé antes de que me amaras y la cruz te demostré. No creas que has estado solo, fui yo mismo quien te trajo aquí. De ti quiero escucharlo todo, ya sea el momento de que seas feliz. Mi madre de rodillas, horas suplicándome por ti. Te acaricia y me acompaña a sostener tu corazón. Te conozco desde siempre, sé lo mucho que hay en ti. No desesperes, solo calmes el temor. Confía en mí, yo soy Jesús, tu Redentor. Hijo de Dios, tu Salvador. Ábreme tu corazón, sé la razón de tu vida. Transformaré tus heridas y las sanaré si tú quieres. Que con mi amor bastará para limpiar toda tu alma. Te amé antes de que me amaras y la cruz te demostré. Que fue por amor, quiero sanar las heridas que te acogian. Que machitan tu interior y lastiman tu corazón. Que tiene bien todo, todo es por amor. Ábreme tu corazón, sé la razón de tu vida. Transformaré tus heridas y las sanaré si tú quieres. Que con mi amor bastará para limpiar toda tu alma. Te amé antes de que me amaras y la cruz te demostré. Que fue por amor. Que fue por amor. Que fue por amor. Eso es todo por hoy. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. En la parte de abajo podrás conseguir nuestras redes sociales. Si quieres ver la canción que hemos aprendido, aquí te dejo el enlace. Si quieres ver nuestro blog Acorde anterior, aquí te lo dejamos. La pregunta de la semana es ¿Cuánto tiempo llevas viéndole al Señor? Nos vemos este próximo viernes con nuestro nuevo videoblog Chao, chao y que estén bien